Los niños andan a las millas Los guayos andan a las millas ¿Tú guayos? ¿Qué te mandan? ¿Aquí va a dominar el caro Soyo? ¿Socio no? ¿Tu marido? ¿La cuenta es que te dije que era el maricocito? ¿Qué te mandan el grupito ese? ¿Aquí el gato es el maricocito? ¿Yo? ¿Ese salió o no salió ese? ¿Una de monte no? ¿Una chica de esta? ¿Qué te mandan los caballos? ¿Qué te mandan? ¿Por qué te mandan los caballos? Porque el gato está allá conmigo No, claro Ahí anda el tuyo, ¿no? Sí, ya, ya La iba a poner a trabajar el gato ¿Dónde los pichones? Haciendo bandas Haciendo bandas Haciendo bandas ¿Qué te mandan? ¿Qué te mandan? ¿Cuál es el 25 palombo? Hay más de 30 palombo ¿Eh? Hay más de 30 ahí ¿Cuánto hay adentro? Adentro hay como 7, 8 ¡Ah! 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 ¡Ah